Pues les digo a la hermana Charlie que ya me estoy acostumbrando de este púlpito, no he hablado de ningún otro púlpito más que en este. Pero les doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Yo le quiero honrar a mi mami que está aquí y mi papi que está en casa, porque ellos son los que me enseñaron lo más importante de la vida, que es el temor a Dios y el servicio a Dios. Como dijo mi hermano, y a mí me criaron de toda la primera iglesia bautista en Ciudad Juárez. Mi mami es de Ciudad Juárez, pero mi papi es de Torreo Germán. Hay que identificar eso porque si nos está bien, vamos a decir, yo no soy de Juárez, soy alonero. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por la herencia que me han dejado mis papis. Y ahora nos toca a nosotros, nosotros ahorita estamos dejando una herencia, no nada más a nuestros hijos, pero para nuestros nietos también. Gracias a Dios por el país en el que vivimos, gracias a Dios por las libertades que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero la razón por la que yo estoy postulada, porque yo no vengo de una familia política, la razón es porque en la justicia de Dios necesitas invadir los pasillos de gobierno a nivel ciudad, a nivel estatal y a nivel nacional. Hace como unos 12, 13 años yo dejaba a mi hija en la escuela, la más chica, tenemos una grande ya casada y tenemos tres nietos y los nietos más hermosos del mundo. Eso lo podemos pelear después, pero yo estoy muy firme en eso. Caminaba yo alrededor de la escuela de mi hija y escuchaba yo al hermano Dobson y lo que estaba pasando en lo que es la industria del aborto. Porque tenemos que saber que no es algo que tiene que ver con la salud, la salud ni del bebé ni de la mujer. Todo tiene que ver con el dinero. Entonces yo decía, Dios, estas leyes que están pasando, están asesinando a los bebés en el vientre de su madre y hemos descarriado tanto lo que es la palabra de Dios cuando nos llama a no derramar sangre inocente. Y si Dios trajo justicia sobre la línea de sus ojos el pueblo de Israel por derramar sangre inocente, créanme que si no cambiamos estas leyes y dejamos de derramar esta sangre, habrá justicia de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que entender qué es un aborto. Un aborto es cuando un bebé está dentro del vientre de su madre. A esas mujeres que han sido madres, esposos que han tenido hijos, hijos que tienen hermanitos que no han tenido hijos ellos mismos. Imagínense, cierren sus ojos por unos momentos. Imagínense su primogénito dentro de su vientre. De repente entran unas pinzas a ese vientre. Nosotros les podemos llamar como queramos en los términos médicos, pero son unas pinzas. El bebé naturalmente se rasguardará hacia lo de arriba del vientre de la madre para preservar su vida. Pero la fuerza de un adulto con esas pinzas es una batalla que no va a ganar el bebé. Cogen una piernita y la arrancan. Su bebé llora de dolor, pero nadie lo escucha. Vuelven a entrar esas pinzas y arrancan la segunda pierna. Su bebé vuelve a llorar y nadie lo escucha. Lo mismo hacen con un brazo y hacen con otro brazo. Al final separan el torso de la cabeza y cuando entran por la cabeza, presionan tan fuerte la cabeza que desparraman el cerebro para que pueda caber y puedan sacar la cabeza. Un aborto de término completo dejan que sanazca la cabeza, le perforan hacia arriba del uterrano, estamos hablando sin ninguna anestesia, y le chupan el cerebro o le severan la columna vertebral sin ninguna anestesia. Eso es un aborto. En 1973, el 22 de enero, se legalizó el aborto aquí en Estados Unidos. En medio de un movimiento de Jesús, de donde nacen las capillas Calvario, se hace el aborto legal en Estados Unidos. Y las leyes, oímos mucho de Roe vs. Wade, pero hay una ley que se llama Doe vs. Bolton. Y esa también fue decidida ese mismo día. Y esa da la libertad a cualquier mujer de tener un aborto, a cualquier estado, por cualquier razón. Y en lugar de que el movimiento Pro Vida vaya avanzando para retroceder esas leyes, siguen como un tranvía atropellando la vida humana. Es por eso, hermanos, que yo les dejo y les ruego y les suplico que se involucren, no en la política, pero en lo que es gobierno. Dios estableció dos instituciones, la iglesia y el gobierno. Y nunca dijo que la iglesia no debería estar involucrada en el gobierno. Dice la palabra de Dios, que como el injusto puede gobernar al justo. Entonces quiere decir que el justo debe de estar involucrado en gobernar. En 2016, Dios nos lleva por el trabajo de mi esposo a Washington DC y Dios demuestra que en el Congreso las leyes son las que tenemos que cambiar. El Congreso es la rama legislativa de Estados Unidos. El presidente no puede hacer leyes. Cuando ustedes escuchen el presidente hizo esa ley, es mentira. Porque el presidente no puede hacer ninguna ley. Y ahí me muestra en el 2016 que cuando regrese yo en paso tengo que involucrarnos únicamente. Una vez más yo no vengo de una familia política. Y tocando puertas y procediendo y procediendo Dios me lleva a trabajar en la campaña del candidato republicano anterior, pero no ganó. El día después de las elecciones me llaman del partido republicano de Texas y me piden que en oración considere postular. Le pedimos a mis papás, nosotros mismos y amigos que de veras son personas de oración que nos ayudarán a orar. Pasa un mes y no es como que yo lo vi escrito en las nubes. Pero nos vimos a los ojos mi esposo y yo, conscientes de lo que es el aborto y la voluntad de derramar esta sangre inocente. Y dijimos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Entonces dijimos, eme aquí, envíame a mí. Es algo que Dios ha abierto las puertas que tienen que ser abiertas y ha cerrado las puertas que tienen que ser cerradas. Pero es urgente que la iglesia que dice amar a Dios se involucre en las urnas de votar. Y más el pueblo hispano, nuevamente vamos a ser, próximamente vamos a ser la minoría más grande. Que seamos un pueblo que promueve la vida, que promueve los principios bíblicos. En Jeremías 19, 4 y 5 Dios dice al pueblo de Israel porque hiciste a tus hijos pasar por fuego. Ese es el sacrificio humano, eso es el aborto. Esto no pasó por mi mente y si no viene en la mente de Dios, no es el corazón de Dios. Iglesia, te suplico que te involucres. Estoy postulada en la boleta republicana, tengo un desempate. Las elecciones tempranas comienzan mañana, el 29 hasta el 10 de julio. Quiere decir que puedes votar en cualquier urna. Y si no sabes si estás registrado, mándanos un recado. Estoy en Facebook, at Armentales World Council. Y ahí te podemos indicar donde puedes escribir tu nombre para ver si estás inscrito. Si no estás inscrito, registrado, perdón, para votar. No vas a poder votar ahorita, pero vas a poder votar en noviembre. Es importante que la iglesia se despierte. Que no pensemos simplemente en la economía, en inmigración, en educación. Porque en la palabra de Dios, segunda de crónica 7, 14, dice, Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y las cuatro condiciones se arrepintieren, buscar en mi rostro, orar, y así me pide, siempre se me pide el cuarto. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son cuatro condiciones que nos da Dios. En esas condiciones tenemos que levantarnos, pueblo de Cristo. Y esperar que Dios sane la economía, inmigración y educación. Si estás registrado para votar, necesito tu voto. Estoy postulada en la boleta republicana. No lo hagas por mí. Hazlo por la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que sea una herencia de vida. Gracias.